de acá arriba empezamos a 7 quítale 4 a 7 quítale 4 a 7 le quito 4 1, 2, 3 ¿cuánto quedan? 3 muy bien borra ahora a 4 menos 2 4 menos 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 no a 4 menos 2 4 quítale 2 a 4 le quito 2 1, 2 ¿cuánto queda? 2 a ver a 3 quítale 2 a 3 le quito 2 si, resta 1 ¿cuánto? 1 ya a ver a 2 quítale 1 a 2 quítale 1 1 le resta otra vez a 2 réstale 1 le quito 1 si, a 2 1 a ver, a 1 réstale 1 1 0 0 muy bien y al otro a 5 réstale 1 a 5 le resta 1 1, 2, 3, 4 ¿cuánto es? 4 fuerte 4 ya, a ver saca la mano a ver a 4 réstale 1 a 4 le resta 1 a 4 1, 2, 3 ¿cuánto? 3 4 menos 1 3 ya, a 1 réstale 1 ¿qué? a 1 réstale 1 0 muy bien a 3 réstale 1 1 1, 2 ya, a 1 réstale 1 0 ya a 0 réstale 0 nada ¿cómo que nada? 0 0 muy bien, niña aprobada tienes un 20 tienes tu carita feliz ¿qué? ¿qué?